Y vean a esta niña, se llama Nora Wanton, tiene 10 años y es una auténtica niña prodigio. Fíjense que toca la guitarra, toca el piano, sabe 5 idiomas, que sí, que sí, como lo oyen, 5 idiomas. Y además, con tan solo 10 años, ya ha ofrecido incluso recitales en una docena de países. ¿Quieren conocerla? Pues se la presentamos. ¡Qué maravilla! Bueno, ella es Nora, tiene 10 años y su joven trayectoria vital podemos calificarla como vertiginosa. Nora, ¿a qué edad empecé a tocar la guitarra? Empecé a tocar la guitarra cuando tenía 6 años. Y te encanta, ¿no? Sí, me encanta. Has ganado en los últimos 3 años 24 premios. ¿Cómo se hace eso? Pues poniéndole muchas ganas y mucha pasión. Pero el premio no es lo importante, el premio es solo un reconocimiento del esfuerzo que hago a diario. Claro, porque ¿cómo te organizas para llevar a cabo tantas disciplinas, para aprender tantísimo en tan poco tiempo? Pues tengo que organizar la semana, tengo que dividir el tiempo, pero se consigue. Y es gratificante, ¿no? Te encanta, ¿no? Me encanta. Bueno, y otra pregunta que tengo. ¿A ti te da tiempo de ir a un cumpleaños, a una fiesta de pijama, a hacer vida normal? Bueno, como cualquier deportista que se entrena 8 horas, que no tiene mucho tiempo para hacer fiesta de pijamas, pues quien ha elegido la música como yo, pues tiene que esforzarse mucho y a veces no tiene tiempo de hacer un cumpleaños o una fiesta de pijamas. Pero ¿te merece la pena que sí? Bueno, sí, a veces sí, pero a veces hago, pero no todos los días. Eso está bien. Bueno, aparte cantas muy bien, te gusta cantar y hablas 5 idiomas. Sí, me encanta cantar y sí, hablo 5 idiomas. ¿Cómo se diría Valle a Mañana en italiano, por ejemplo? Que es Mastinata. Bueno, y aparte vemos que tenéis aquí un piano. ¿Nos tocarías el piano también? Porque tocas el piano, ¿desde cuándo? Desde alrededor los 4 años. Mastinata. 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 Gracias por ver el video.